¿Quién no quiere terminar? Yo no puedo enamorarme Pa' no dejarte mal Pero no puedo descifrarte Yo sé que pasará Si tú me vas Pero no haré con ese hecho de triste soledad Si tú me vas Yo conmigo llevarás la luna Con esas pájaras Si tú te vas Yo no puedo sobrevivir Te necesito junto a mí Si tú te vas Que me dará pasión una vez más Me encuentro en café Imaginándome que tú no llegarás Es complicado ser Que en esta situación Que hay que aguantar Yo no puedo enamorarme Pa' no dejarte mal Pero no puedo descifrarte Yo sé que pasará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Contigo llevarás la luna Uso para ganar Si tú te vas Yo no puedo sobrevivir Yo no puedo sobrevivir Te necesito junto a mí Si tú te vas Si tú te vas Que me dará pasión una vez más Tú te vas Yo no puedo sobrevivir Te necesito junto a mí Yo no puedo sobrevivir Y es muy duro Yo no puedo sobrevivir